Me merece una muy buena opinión. Es siempre muy interesante hacer un contrapunto entre buenas prácticas reales, que vamos a conocer 34 en este evento, y discusión general del uso que se le pueden dar a las buenas prácticas, que fue un poco lo que pasó ayer. Que discutimos más qué es una buena práctica, para qué sirve una buena práctica, cómo se levanta, en fin, todo ese tipo de cosas. De manera que yo lo veo muy productivo, muy útil. O sea, los que estamos en esto, estamos aprendiendo una barbaridad. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es una manera de resolver un problema local, municipal, comunitario, que genere una respuesta original, adaptada, de bajo costo, relativo, digamos esto, depende, y yo diría con participación de la gente, básicamente, con los recursos que se tienen, básicamente. ¿Tienen que definir ustedes, evaluar estas prácticas que sean presentes? Nosotros vamos a conocer, como dije, 34, en realidad creo que son 32, porque dos por alguna razón no van a estar presentes, y tenemos que determinar de esas cuáles son las tres más interesantes. Lo que a mí igual me genera cierta angustia, porque de repente serían más las destacables, no solamente tres. Y la gente que viene a exponer acá sus trabajos, la verdad de las cosas es que logra un gran satisfactor si la gente reconoce, ¿no es cierto?, el valor de lo que están haciendo. Y para los municipios es muy importante, por cualquier actividad en la vida, que se reconozca lo que uno está haciendo. Entonces, tres premios para 30 y tantas, de repente puede ser poco, pero esas son las bases. Gracias. Gracias. Gracias.